¿Listo? ¿Defensa? ¿Usted se ve? ¿Listo? ¿Varida? Damos inicio a la audiencia entonces en causa 4931-2018, comparece por el Ministerio Público. Buenos días, señoría. Por el Ministerio Público, Fiscal Rodrigo Chinchón Soto. Me acompaña la Fiscal Adjunta, Doña Natalia Soto, que se identifica también. Buenos días, señoría. Por el Ministerio Público, Fiscal Subrogante, María Natalia Soto Sepúlveda. Comparece por la querellante. Buenos días, magistrado. Por la parte querellante, en representación de Priscila Vázquez González, quien es su deje madre de la víctima del homicidio consumado, Juan Pinto Vázquez, abogado Carlos Soto Rivera, de Centro de Decisiones de Víctimas de Laranja, de la Corporación de Asistencia Judicial. Querellante. Muchas gracias, magistrado. Por la licencia de la región metropolitana, María José Peña, con querellante que se presenta el día de hoy y se sostenga presente. Está presentada por la abogada Yanis Núñez y se presenta, además, junto al delega a poder de la abogada, también ha autorizado el subido en el sistema. Querellante ingresada el día de hoy. Así es. Primero, se tiene presente la delegación de poder, entonces, en cuanto a la querella, cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 113 del Código Procesal Penal, se declara admisible y presente el patrocinio y poder previsto en la misma. Comparece por la defensa. Gracias, señoría. Abogado, profesor privado Juan Hernández Faúndez, por Luis Patricio Núñez Blanco. Buenos días, señoría. María Cecilia Ritmo, el de Benito, defensora privada de Andrés Vergara Baeza, el otro imputado en esta causa. Comparece el imputado. Nombre completo, señor. Luis Patricio Núñez Blanco. Cédula de identidad. 13-935-295-5. Su domicilio. O puede indicar el domicilio de la defensa. Sí, señoría. Se va a indicar el domicilio de mi oficina, Ramón Subercazó, 1268, oficina 409, San Miguel. Ya. Antes del inicio formal de la audiencia, hay medios de comunicación que han solicitado autorización para filmar o fotografiar parte de la audiencia del día de hoy. ¿Hay algún inconveniente, fiscal? Por mi parte, no, señoría, entendiendo que las audiencias son de carácter público, corresponde a la presencia de público al menos, y en ese sentido no hay oposición. ¿Creyente? ¿Está por la posición a su parte? ¿Creyente? ¿Defensa? Gracias, señoría. Conversé privadamente con mi representado hace unos minutos, le consulté respecto de lo mismo, y él no tiene ninguna oposición a que la presencia esté presente en su audiencia. ¿No hay oposición a su señor? Muy bien, entonces. En esta causa, la detención se efectuó en virtud de una orden vigente del año 2018. Detención que fue controlada el día 5 de febrero en el juzgado de garantía de Pozo Almonte, ordenándose por parte de este tribunal la puesta a disposición el día de hoy para la audiencia de formalización. Escuche entonces con atención lo que le va a comunicar el fiscal en este momento. Fiscal. Gracias, señoría. Se comunica al imputado ya individualizado que el Ministerio Público sigue una investigación en su contra por los siguientes hechos. El día 10 de octubre de 2018, a las 19 horas aproximadamente, en circunstancias que las víctimas Juan Abraham Pinto Vázquez, junto a M.A.B., concurrieron al domicilio ubicado en Francisco de Sárez, 3383 San Joaquín, con la finalidad de comprar droga, momentos en los que, por rencillas anteriores, previamente concertados y premonidos de armas de fuego, ingresan al lugar los imputados Luis Patricio Núñez Blanco y Andrés Alejandro Vergara Baeza, quienes, sin causa ni motivo justificado, disparan en repetidas oportunidades. En esas circunstancias, Andrés Alejandro Vergara Baeza dispara en contra de ambas víctimas, hiriendo a M.A.B. en el muslo izquierdo, causándole lesiones consistentes de herida de bala en el muslo izquierdo, sin salida de carácter grave, y a Juan Pinto Vázquez en la cabeza, motivo por el cual fallece posteriormente. Producto de los diversos disparos provocados en el lugar, además resulta lesionada la víctima E.O.A.T., quien se encontraba en el lugar acompañando a las víctimas ya mencionadas, y quien resultó con lesiones consistentes de herida con perdigones en su mano derecha de carácter leve. Además, al momento de huir, ambos imputados del lugar, Andrés Alejandro Vergara Baeza, con ánimo de matar, apunta con su arma de fuego a la víctima E.O.A.T., percutando el arma que portaba en dos oportunidades, sin que el proyectil fuese expulsado del arma por causas ajenas a su voluntad. Los hechos antes descritos son constitutivos de los siguientes hechos, su señoría. En primer orden, homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, que se encuentra en grado de desarrollo consumado, y en que cae participación al imputado presente en esta audiencia, en calidad de autor, de acuerdo al artículo 15, número 1 del Código Penal, respecto de la víctima Juan Abraham Pinto Vázquez. Homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, que se encuentra en grado de desarrollo frustrado, y en el que le cae al imputado presente en esta audiencia, participación en calidad de autor, de acuerdo al artículo 15, número 1 del Código Penal, respecto de la víctima MEAB. Lesiones leves, previsto y sancionado en el artículo 494, número 5 del Código Penal, que se encuentra en grado de desarrollo consumado, y en el que cae participación al imputado presente en esta audiencia, en calidad de autor, de acuerdo al artículo 15, número 1 del mismo cuerpo legal, respecto de la víctima EOAT. Y homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, que se encuentra en grado de desarrollo frustrado, y en que cabe al imputado participación en calidad de autor, de acuerdo al artículo 15, número 3 del Código Penal, respecto de la víctima de iniciales EOAT. Esos son los hechos de la formalización social y de la calificación jurídica que le da el Ministerio Público. Los tres primeros hechos, entonces, son, o se atribuye más bien participación como autor del 15, número 1, y la última, 15, número 3. Número 3. ¿Defensa, precisiones que vaya a solicitar? Sí, no, no hay precisiones, me quedo claro. ¿Entendió lo que acaba de indicar el fiscal, señor? No, sí, 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 sí. Fiscal. Señorías, se acerca lo de la siguiente parte de la audiencia fiscal, Nataleso. El Ministerio Público, entendiendo que se cumple con los requisitos del artículo 140, letras A, B y C, va a solicitar respecto del imputado Luis Patricio Núñez, la medida cautelar de prisión preventiva, respecto del artículo 140, letras A y B, se cuenta con los siguientes antecedentes. Número 1, parte de denuncia número 3405 de la Comisaría de San Joaquín, de fecha 10 de octubre de 2018. Da cuenta de la denuncia interpuesta del ataque perpetrado por sujetos armados con arma de fuego en contra de Juan Abraham Pinto Vázquez, Mario Enrique Albornoz Bustamante y Elizabeth Orfelia Albornoz Tropa, certificado de función de la víctima Juana Abraham Pinto Vázquez. Informe policial número 20180565973-05774-702, de fecha 11 de octubre de 2018, en el cual consta declaración de MEAB, quien señala, doy inicio a mi declaración señalando que soy hermano de EAP y amigo de Juan Abraham Pinto Vázquez, con quienes fuimos víctimas del homicidio frustrado con arma de fuego el día de hoy, en horas de la tarde, en la población de la Legua Emergencia. En relación a los hechos que se investigan relativos al homicidio frustrado con arma de fuego, debo señalar que el día de hoy, durante el día, me encontraba en compañía de mi familia y la de Juan Pinto Vázquez, debido a que estábamos celebrando su cumpleaños en su casa. Alrededor de las 19.30 horas, momento en el que con Juan nos dirigimos al domicilio ubicado en calle Francisco de Zárate, número 3383, con la finalidad de comprar droga. Momento en el que llegaron a la casa dos sujetos, a quienes conozco como el Guatón Andrés y el Lucho Pato. Ambos con pistolas en sus manos, quienes sin mediar provocación alguna comenzaron a dispararnos. Primeramente, el Guatón Andrés me disparó en la pierna y al instante le disparó por la espalda al Juan, hiriéndolo en la cabeza, para luego salir de la casa mientras seguían disparándonos, dándose a la fuga en dirección desconocida, mientras yo con el Juan fuimos asistidos por mi hermana y la pareja de Juan, de nombre Tania. Las que ya estaban frente al domicilio cuando nos dispararon. Minuto más tarde, personal de ambulancia nos trasladó al Hospital Barros Luco, donde actualmente me encuentro con una fractura en el muslo izquierdo producto del disparo. Además, mi hermana Elizabeth le llevó una esquilda de proyectil en la mano derecha, por la que también se encuentra acá. En cuanto al motivo de la agresión, debo señalar que el Juan tenía problemas hace tiempo con el Guatón Andrés, por lo que este último supo que íbamos a ir a comprar droga a esa casa y nos fue a disparar al lugar. En el mismo informe policial se cuenta también con la declaración del testigo TPSS, quien señala, En primer lugar, debo decir que temo por mi seguridad y la de mi familia, pero igual declararé sobre los hechos de los cuales fui testigo. Sobre las lesiones sufridas por Juan Pinto Vázquez y por M.A.B. en la población La Legua, debo señalar lo siguiente, que el día de hoy Juan estaba de cumpleaños, lo que se acredita con el certificado de nacimiento de Juan Pinto, por lo que hicimos un asado en nuestra casa, donde además fueron varios amigos y conocidos de ambos. En ese momento, en un momento determinado, alrededor de las 19 horas, Juan dijo que iría a comprar cogollo, por lo que me enojé con él, ya que habíamos quedado de acuerdo en salir a otro lugar justamente a esa hora, pero él me dijo que regresaría luego. Así que Juan salió junto a su amigo M.A.B. Y a los pocos minutos, la hermana de M.A.B., de nombre E.A., salió tras ellos para decirles que volvieran. Como E.A. también es mi amiga, decidí acompañarla. Yendo tras ella, a unos pocos metros, así seguimos a Juan y a M.A.B., hasta la calle Francisco de Zarate, el lugar donde entramos a una casa que se conoce que trafican drogas. Y luego de unos segundos, mientras ya casi estaba en el frontis de esa casa, escuché que comenzaron a disparar al interior de la misma, observando que el Lucho Pato y el Guatón Andrés portaban pistolas y que la entrada de la casa a Guatón Andrés le disparó a M.A.B. en la pierna y luego le disparó a Juan en la cabeza, por la espalda, para luego arrancar del lugar. Desconozco a qué sector, ya que quedé ahí junto a los lesionados. Además, también resultó lesionada E.A., a quien le saltó un fragmento de bala en la mano. Sobre los motivos de la agresión, debo señalar que es por rencillas anteriores, ya que eran de bandas rivales. Y días antes, el Guatón Andrés le había pedido al Juan que se juntaran, supuestamente para solucionar los problemas. Pero el Juan no fue. Y en esa oportunidad, el Guatón Andrés supo que Juan iría a comprar droga a esa casa, por lo que lo fue a buscar a ese lugar para pegarle. Sobre estos sujetos, debo señalar que los conozco hace tiempo. El Lucho Pato se llama Luis Patricio Núñez Blanco y el Guatón Andrés se llama Andrés Vergara Baeza. Declaración del testigo E.O.A.T. Para comenzar mi declaración policial, debo manifestar que debido a los hechos investigados, temo por mi vida y sobre todo por la seguridad de mi familia. Soy amiga de Juan Abraham Pinto Vázquez, quien fue víctima del delito de homicidio con arma de fuego y hermana de MAV, con quien fuimos víctimas de lesiones con arma de fuego el día de ayer, alrededor de las 19.30 horas, en la población de la Legua Emergencia. En relación a los hechos que se investigan, debo señalar que el día de ayer, 10 de octubre de 2018, alrededor de las 19 horas, nos encontramos en la casa de mi amigo Juan Pinto Vázquez, compartiendo en compañía de amigos y familiares, debido a que estábamos celebrando el cumpleaños de Juan. Momento en el que mi hermano Mario, mi hermano Mario salió del domicilio, en dirección a una casa ubicada en calle Francisco de Zárate, con la finalidad de comprar pitos de cogollos, diciendo que volverían al tiro. Pasaron unos minutos y como no llegaban, fui a buscarlos. Momento en el que observo que desde la casa donde estaba mi hermano, el Juan, estaba el guatón Andrés junto al Lucho Pato, disparando hacia ellos con pistolas, hiriendo a mi hermano en el muslo izquierdo, luego al Juan, quien se encontraba de espalda, le dispararon en la cabeza, para luego ir corriendo del lugar. Debo hacer presente que por la conmoción de lo sucedido, no sé en qué momento me llegó una esquila de proyectil en mi mano derecha. Luego mi hermano con el Juan fueron trasladados en ambulancia al hospital Barros Luco, lugar donde Juan falleció, producto de la gravedad de las lesiones. Quiero hacer presente que conozco al guatón Andrés y al Lucho Pato desde hace mucho tiempo, debido a que son conocidos de la población la legua. Debo aclarar que quien disparó en la cabeza a Juan fue el guatón Andrés, ya que lo hizo directamente en la cabeza. De igual manera fue este mismo sujeto que le disparó a M.A.B. en la pierna. Finalmente hago presente que debido a la lesión que presento en mi mano derecha, no puedo firmar la presente declaración que estampo con mi huella dactilar. D. Acta de reconocimiento fotográfico de imputados en la víctima M.E.A.B. Logró reconocer en la fotografía número 7 del C.C. a Luis Patricio Núñez Blanco como el Lucho Pato, quien portaba un arma de fuego amenazando y disparando en compañía del guatón Andrés, siendo este último quien disparó en mi contra, dice la testigo. Y de Juan. De igual manera, logró reconocer en la fotografía número 5 del C.C. fotográfico B. a Andrés Alejandro Vergara Baeza, el guatón Andrés, quien portaba un arma de fuego y en compañía del Lucho Pato me disparó en la pierna y luego le disparó en la cabeza a mi amigo Juan. E. Acta de reconocimiento fotográfico de la testigo TPSS. Logró reconocer en la fotografía número 7 del C.C. a Luis Patricio Núñez Blanco como Lucho Pato, quien estaba en la casa de calle Francisco de Zárate portando un arma de fuego en compañía del guatón Andrés, siendo este último quien disparó en la cabeza a Juan y a M.A.B. en la pierna. De igual manera, logró reconocer en la fotografía número 5 del C.C. fotográfico B. a Andrés Alejandro Vergara Baeza como el guatón Andrés, quien se encontraba junto a Lucho Pato y que le disparó a M.A.B. en la pierna y luego le disparó a mi pareja en la cabeza. F. E. O. A. T. la testigo, logró reconocer en la fotografía número 7 del C.C. fotográfico C. a Luis Patricio Núñez Blanco como el lucho Pato, quien estaba junto al guatón Andrés, ambos con arma de fuego, disparando en contra de Juan y M.A.B. De igual manera, este testigo logró reconocer en la fotografía número 5 del C.C. fotográfico B. a Juan Alejandro Vergara Baeza como el guatón Andrés, quien se encontraba junto al lucho Pato disparando directamente en la cabeza de Juan y a M.A.B. en una de sus piernas, dejando a los heridos. Antecedente número 3. Extracto de filiación y antecedentes del imputado Luis Patricio Núñez Blanco, quien cuenta con dos condenas anteriores por el delito de tráfico de drogas, una del 2006 y otra del año 2016. Número 4. Extracto de filiación y antecedentes del imputado Andrés Alejandro Vergara Baeza con condenas anteriores por el delito de homicidio frustrado el año 2018 y rollo con intimidación el año 2008. Número 5. Examen del sitio del suceso por la brigada de homicidio, donde se incautan siete vainillas, cuatro trozos metálicos compatibles con encamisado de proyectil balístico, cero un proyectil encamisado, un arma de fuego de fabricación artesanal tipo UCI, un trozo metálico compatible con una base de cargador negro en arma de fuego. Número 6. Dato de atención de urgencia de E, A, O, T, lesiones de entrada de perdigones de mano derecha sin deformidad, leves. Número 7. Autopsia de Juan Pinto Vázquez, en la cual se refiere como causa de muerte herida cráneo encefálica por bala sin salida de proyectil, lo que es confirmado por el certificado de defunción de la víctima. Número 8. Declaración en fiscalía de la madre de la víctima fatal, P.B.G., quien en lo medular señala que se enteró de que los autores del hecho eran Lucho Pato y el Guatán Andrés cuando estaba fuera del hospital por los gritos de la gente que se encontraba ahí, aunque señala no haber estado en el lugar cuando ocurrieron los hechos. Número 9. Declaración en fiscalía de testigo TSS el 21 de noviembre de 2018, quien ratifica los indicados de la brigada de homicidios, indicando además distintas personas vinculadas con Luis Núñez. Le han solicitado que distintas personas vinculadas a Luis Núñez le han solicitado que cambie su declaración, sustrayendo la participación que le cabe a él en los hechos. Declaración en fiscalía de la testigo EAT, quien el día 21 de noviembre de 2018 ratifica lo señalado en la policía de investigaciones el 10 de octubre de 2018, añadiendo que por temor en su declaración policial omitió que Andrés, luego de disparar a Juan, pasó bala, me apuntó y percutó y no salió la bala y volvió a ser lo mismo, pero no le resultó, huyó del lugar. Luego, la testigo añade que ha recibido amenazas de muerte de ambos imputados a esa fecha los dos a un prófugo. Número 11, agrupación de investigación de fecha 22 de abril por denuncia de amenazas por otros sujetos vinculados al imputado. Habrían amenazado a familiares de la víctima. Número 12, 30 de noviembre, audiencia de control de detención de Andrés Vergara Baeza. Número 13, peritaje balístico 25 del 2019, de fecha 15 de enero de 2019, correspondiente a evidencia balística levantada en el sitio del suceso, en la cual se detalla de las vainillas 0.1 proyectil.44 auto, 0.6 9x19 mm. Estructura metálica, posible arma. Se descarta ya que no cuenta con mecanismos que permitan efectuar un proceso de disparo. 0.6 vainilla, 9x19 mm. Fueron percutidas por una misma arma de fuego. 0.1 vainilla, .40 auto. Fue percutida por otra arma de fuego. Número 14, antecedente número 14, peritaje balístico de laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones. Número 139, 2019, de fecha 5 de febrero de 2019, referente a proyectil extraído del cuerpo de la víctima Juan Pinto, corresponde al núcleo de proyectil balístico encamisado, que por deformación no puede indicarse a qué calibre corresponde ni es apto para ser sometido a comparación. Número 15, de antecedente, peritaje químico de laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones. Número 908, en la muestra del dorso y palma de ambas manos de M, A, B, se detectaron concentraciones de plomo, antimónio y varios, no compatibles con la generada en proceso de disparo de armas de fuego. Número 16, peritaje de microanálisis número 221 de la laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones. No se detectó la presencia de partículas características de residuos de disparos en ninguna de las muestras tomadas en ambas manos de la víctima Juan Pinto ni de la víctima EOAT. declaración del imputado Andrés Alejandro Vergara Baeza de fecha 29 de noviembre de 2019. En esta declaración el imputado básicamente excluye su participación en los hechos como también la de Luis Núñez respecto de quien incluso descarta que haya estado presente en el lugar y refiere el 10 de octubre de 2018 a las 16 horas aproximadamente yo me encontraba en el departamento en que vivía en esa época con mi pareja Zavka y con mi hijo en ese momento nos llamó mi suegra para que fuéramos a almorzar con ella llegamos a la casa de mi suegra como a las 16.30 horas mi suegra vive en Santa Elisa Población La Legua Comuna de San Joaquín cuando estábamos en la casa de mi suegra llegó hasta el lugar un angustiado del sector al que le dicen mozo y me dijo que la Eli quería hablar conmigo que si podía ir a Zárate a hablar con ella Eli Eli trafica en esa casa y yo fui a la casa de Eli la Eli quería saber por qué yo estaba con Zavka ese era el tema que yo tenía que hablar con ella ella quería saber el motivo de mi relación con Zavka debido a que Zavka antes había sido pareja de Adolfo hijo adoptivo de ella quien había fallecido un tiempo atrás y Eli se sentía pasada a llevar por mi relación con Zavka cuando yo llegué a Zárate a la casa donde estaba Eli estaba su hijo Julián estaba Mario Juan Pinto entre paréntesis y el Tompi el Abraham el Cochelo y otras cuatro personas todos amigos de Eli lo primero lo primero que me dijo la Eli fue que pasara porque quería hablar conmigo y decirme que estaba sentida por mi relación con Zavka y me preguntó por qué yo andaba con Zavka yo le dije que ella no tenía por qué meterse en eso que la Zavka no era su hija tampoco con el Adolfo había tenido hijos y que yo no tenía por qué darle explicaciones ella comenzó a ponerse agresiva y comenzó a desubicarse diciendo grosería respecto de Zavka luego comenzó a decirme grosería y me dijo que cuando saliera su marido que en ese momento estaba vivo yo iba a tener que hablar con su marido yo le respondí que yo no tenía que hablar con nadie y le dije que se había desubicado cuando me iba el Cochelo llamó y me pidió que nos arregláramos con la Eli yo le dije al Cochelo que yo me quedaba ahí pero que calmara a la Eli comencé a conversar nuevamente con ella y se volvió a alterar momento en que Eli sube la polera al Tompi Juan Pinto con la finalidad de sacar la pistola en su guata y Tompi le dice que no que estábamos conversando y ella le empezó a echar la ñiña al Tompi y al Mario me dice que salgamos afuera vamos saliendo de la casa y de adentro comienzan a disparar yo salgo corriendo desde Zárate me fui a Santa Elisa llego a Santa Elisa y me di cuenta que tenía mi mano con sangre y le dije a Zabka que nos querían matar y me arranqué a mi casa cuando llegué a mi domicilio me enteré que el Tompi había fallecido y que Mario tenía un balazo en la pierna a la pregunta fui a la casa de Eli porque tenía una amistad con ella a la pregunta la casa donde fui no es la casa de Eli es la casa donde ella trabaja a su pregunta donde me produjeron donde se produjeron los hechos de Lucho Pato no estaba Lucho Pato estaba en Santa Elisa y él me ayudó a salir de la legua me llevó a mi departamento a su pregunta el Tompi trabaja para la Eli a su pregunta la casa de Zárate es una casa muy chica yo creo que los sujetos que me iban a disparar a mí le dispararon al Tompi sin querer yo conozco a Lucho Pato porque nos criamos juntos mi mamá y el papá de Lucho Pato fueron parejas a su pregunta no sé por qué Mario salió herido a su pregunta yo y Lucho Pato no teníamos ningún negocio juntos en esa época a su pregunta yo con la Eli fui a hablar porque tenía poder en la legua a su pregunta yo tengo a toda mi familia viviendo en la legua dentro de ellos mi ex mujer Maritza Arena Rojas con quien tengo tres hijos a su pregunta yo no fui armado a hablar con la Eli a su pregunta se supone que ese día todos andaban sin pistola porque ese día íbamos a solucionar problemas a su pregunta sentí muchos disparos de más de una pistola el Tompi y el Mario eran amigos a su pregunta si conozco a la mujer de Juan Pinto a la Tania a su pregunta a la Tania la utilizaron ya que no estaba ese día ahí a su pregunta la pareja de la mamá de Lucho Pato es familiar de Tania es el tío de Tania Lucho Pato y yo somos amigos del hermano de Juan Pinto luego en cuanto al artículo 140 letra C necesidad de cautela el Ministerio Público considera que se cumple con los requisitos del artículo 140 letra C entendiendo que el número de delitos los imputados están siendo formalizados por los delitos de homicidio simple consumado homicidio simple frustrado y homicidio y lesiones leves y homicidio simple en este caso el imputado por el 15 número 3 gravedad de la pena la pena asignada a los delitos son penas de crimen carácter de los mismos se atenta contra el bien jurídico protegido la vida circunstancias de comisión con arma de fuego víctima en estado de indefensión los imputados cuentan con condenas anteriores prognosis de pena penefectiva sin dejar de mencionar además el peligro para las víctimas en caso de que los imputados no tuvieran la cautelar que se está solicitando por todo lo anterior el Ministerio Público solicita la cautelar de prisión preventiva en contra del imputario Luis Patricio Núñez Blanco creyente gracias magistrada esta parte va a atendido a los hechos de los propios de la decisión de la fiscal esta parte también se va a adherir a los solicitados por el Ministerio Público con efectos para efectos de que se ordena la prisión preventiva del imputado acá presente toda esta parte considera que respecto a los solicitos que pidió el 140 respecto a la letra A y B la fiscalía ha hecho ya un relato detallado de los antecedentes que hacen presumir la existencia del delito y la participación del imputado para efectos de no repetir brevemente esta parte quiere hacer énfasis de que efectivamente existen testigos y víctimas que relatan los hechos que son contestes y además existe un reconocimiento de testigos y afortunadamente una de las víctimas del ilícito además de eso respecto a la letra C del artículo 140 esta parte considera que efectivamente es la prisión preventiva la única medida cautelar que puede ser aplicada al imputado y que no significa ni un peligro para la sociedad ni un peligro para las víctimas esto en el sentido del carácter del delito el número de ellos las circunstancias que efectivamente lo rodean estamos hablando de un lugar en donde efectivamente son las balaceras ya desde hace varios años atrás el mayor problema que tienen los ciudadanos de los pobladores de la ley o emergencia en este sentido desde el año 2017 de acuerdo a un estudio de paz ciudadana 6 de cada 10 pobladores ya consideraban que efectivamente eran estos el mayor problema que existía en dicho lugar por lo tanto esta parte considera que en efecto los delitos revisten una carácter especial en este caso además de eso respecto al pedido que existe para las víctimas la propia fiscalía ya ha mencionado que los testigos y las víctimas han sido amenazados de muerte cuando se encontraban mientras se encontraban profus ambos imputados y por lo tanto esta parte considera que en efecto la libertad de los mismos puede significar también un peligro para ellos gracias magistrado esta parte que hay antes al igual que el ministerio público va a solicitar la prisión preventiva del imputado Niño Blanco respecto a los requisitos del artículo 140 letra A y B el ministerio público detalladamente ha indicado la información o los antecedentes que cuenta en el estado procesal son antecedentes que además de ser coherentes son variados concordantes y permiten en este estado procesal tener por verdaderos los hechos por los que fue imputado respecto de la letra C nos parece que es la que mayor claridad nos puede dar solo respecto a por el delito que nos creíamos que es el homicidio consumado de Juan Pito Vázquez la pena que arregla del imputado parte en el año de un día sin considerar los otros delitos por los que fue formalizado todos los delitos que protegen bienes jurídicos importantes como la vida o la integridad física por lo mismo además de ser un peligro para la seguridad de la sociedad peligro para la seguridad de la víctima especialmente los sobrevivientes de los intentos de homicidio o los homicidios frustrados hay que tener presente también magistrado que el imputado trató de eludir la acción de la justicia la máxima de la experiencia nos indica que en caso de no quedar en presión preventiva probablemente nuevamente intentaría eludir la acción de la justicia recordamos que la única manera de que se presentará el tribunal fue a través de una orden de detención que además fue ejecutada en Bolivia con hoy magistrado al igual que el ministro público solicitamos la prisión preventiva del imputado defensa gracias señoría en serio la defensa se va a oponer a la prisión preventiva solicitada por el ministerio público vamos a solicitar que se ponga una medida distinta como es del arresto domiciliario total ya daremos un evento al domicilio en un evento que su señoría acoja de esta petición señoría el la situación acá es la siguiente efectivamente que hay una persona fallecida que es el señor Juan Abraham Pinto Vázquez una persona que recibió una herida grave en la pierna que es Mario Albornoz Bustamante una persona que luego tiene una esquirla en la mano que es Elizabeth Albornoz Tautropa esos son los tres lesionados y se ha formalizado a mi cliente señoría por los delitos de homicidio simple consumado respecto de Juan Pinto Vázquez homicidio simple frustrado respecto de Mario Albornoz estas lesiones graves respecto de Elizabeth Albornoz también como autor del artículo 15 número 1 en los tres casos y luego por un homicidio simple frustrado que se habría perpetrado en contra de doña Elizabeth Albornoz Tautropa también en esta en esta denuncia hecha con posterioridad a los hechos en una declaración que ya no había hecho que hace después en el en el ministerio público el día 21 de octubre en donde señala que se le había olvidado consignar que cuando iba saliendo del lugar no queda claro porque ella dice que es al interior del inmueble una vez que Andrés le dispara a Juan Pinto y le da muerte por este balazo en la cabeza señala que sería Andrés quien habría pasado bala y le habría tratado de disparar a ella en ese mismo instante cuando estaban todos al parecer adentro del inmueble o cuando se iba dando la fuga lo cierto es que respecto de ese homicidio siempre frustrado perpetrado en contra de la señora Elisabeth Albornostropa esta defensa cuestiona el presupuesto material de la letra B del artículo 140 respecto de ese hecho ilícito en el sentido señoría de que respecto de ese homicidio siempre frustrado no tiene ninguna participación don Luis Núñez Blanco de la propia declaración de Elisabeth Albornostropa señala que este es un hecho que realiza el señor Vergara al darse a la fuga no menciona siquiera a Luis Núñez Blanco con alguna intervención en ese minuto en cualquier forma ni como prestando cobertura ni ayudándolo ni afirmándola ni dándose a la fuga es decir omite cuando ella hace la denuncia que no es el mismo día de los hechos tampoco que es 15 días después o 10 días después en su declaración en el Ministerio Público en un hecho que nace y fluye solo de la declaración de Elisabeth Albornoz Tropa respecto de lo demás señoría la participación se da respecto de mi representado se pretende acreditar a partir de las declaraciones de Mario Albornoz de Elisabeth Albornoz y de Tania Salinas que serían testigos presenciales del hecho y al efecto señoría por lo tanto es cierto aquí tenemos un tema no de evidencia sino de credibilidad de sus testimonios y en la credibilidad de sus testimonios hay cuestiones bastante una cuestión que por lo menos es relevante en este minuto y que dice en relación señoría con cómo vamos a juzgar esa cuestión respecto de su credibilidad pero lo cierto señoría que eso no es materia de esta audiencia eso es materia del tribunal oral y por lo tanto será materia de la defensa ver de qué modo buscamos algún tipo de ganancia secundaria respecto de ellos a fin de restar credibilidad en ese testimonio y ello hasta ahora en la carpeta de investigación la defensa no lo ha llegado pero creemos señoría que la sola versión entregada por estos sujetos una versión que además tampoco es consistente porque lo cierto es que a mi cliente se le ha formalizado señalando que llegó al lugar y que habría disparado armado y que habrían disparado él habría realizado disparos en repetidas oportunidades en conjunto con el señor el señor Andrés Vergara pero lo cierto es que lo que existe en la versión de ellos es que efectivamente todos al parecer coincidirían en que Luis Núñez está armado pero lo cierto es que a lo menos la testigo iniciales de ATE que corresponde a Alicia Betá por Nostropa y TPSS que corresponde a Tania Paulina Salinas Salinas que es la cónyuge además del fallecido Juan Pinto Vázquez respecto de quienes no sabemos bien si están dentro o están fuera del lugar para eso prontamente solicitaré una reconstitución de escena a fin de fijar respecto de cada uno de esos hechos y por lo tanto eventualmente ahí podría cuestionar dichos testimonios también pero lo cierto señoría es que ellos hablan de que él estaba armado pero señalan ambas claramente y son contestes en esta circunstancia de que la única persona que dispara es Andrés de hecho el autor del disparo homicida es Andrés Vergara y el autor de los disparos lesivos también es Andrés Vergara no es autor de disparos lesivos muy representados y creemos que tampoco va a poder probar el Ministerio Público porque el día de hoy los testimonios no son consistentes en torno a que él habría disparado desde ese punto de vista señoría creo que señalar que mi cliente es autor material del artículo 15 número 1 del código penal no corresponde creemos que eventualmente en un juicio oral se podrá sostener la tesis de alguna colaboración prestada por él y así se podría hacer eventualmente un cómplice al acabado del 15 número 3 pero en ningún caso del 15 número 1 lo que no varía la situación de autoría en nuestro caso particular creemos que no está suficientemente sustentada porque solo se sustentan estos testimonios que son interesados porque una es la hermana de Mario el otro es Mario y la otra es Tania que es la señora del fallecido son tres testimonios interesados que además dan cuenta a lo menos Tania da cuenta de la existencia de una posible conversación que podría justificar la presencia en el lugar en ese entendido y creemos que en esas circunstancias está bastante disminuida la participación de mi defendido del artículo 140 el presupuesto material por lo tanto del artículo 140 letra B respecto del resto de los hechos en ese entendido señoría imponer la medida cautelar de prisión preventiva que es la más gravosa creemos que no se ajusta a derechos creemos que la situación de mi representado quien es un hombre conocido además permite justificar que basándose que todo esto se basa solamente en la credibilidad de esos testimonios que además los testimonios dan cuenta de que mi cliente no es el doctor de los disparos ni homicida ni lesivo en eso están contestas los tres testigos Mario Elizabeth y Tania están contestas en que quien dispara es Andrés y no mi representado y desde ese punto de vista él no es el autor material de los hechos desde todo ese punto de vista creemos que si eventualmente la defensa pudiese justificar la presencia de mi representado en el lugar que para eso vamos a requerir que él declare que por cierto se solicitará luego esa diligencia y luego con el resto de las diligencias quizás podríamos reunir una teoría alternativa y que de hecho la tenemos que de hecho mi cliente no es autor ni tiene responsabilidad penal en el hecho y desde ese punto de vista creemos que no se justifica la medida cautelar de prisión preventiva y por necesidad de cautela creemos que eventualmente sí podría justificarse un arresto domiciliario total como mi cliente a la fecha no tiene residencia en Chile lo he conversado con él señoría y eventualmente él se trasladaría al domicilio de este abogado cuyo domicilio yo lo daría en reserva en el evento que se accediera a esta petición fiscal le doy la palabra para la réplica pero además quiero consultarle por tres de los antecedentes que señaló para acreditar participación puntualmente la declaración de los testigos M.A.B. E.O. A.T. y luego el reconocimiento fotográfico de M.A.B. y T.P.S. que efectivamente por lo menos aluden a la circunstancia que el imputado se habría encontrado en el lugar de los hechos pero no me queda muy claro qué es aquello que presencian y por tanto la participación que se atribuye y luego la réplica que estime pertinente respecto a la legación de la C.A.B. respecto del testigo M.A.B. en su declaración prestada ante la Policía de Investigaciones momentos horas después de ocurridos los hechos el 10 de octubre del año 2018 en lo particular respecto a la participación del imputado Luis Núñez dice lo siguiente solamente voy a leer lo pertinente de su señoría respecto a lo consultado declaración de M.A.B. ya dice bueno da cuenta de que se encontraban en el lugar ya indicado aproximadamente 19.30 horas en Francisco de Zárate y la finalidad con la cual se dirigieron hacia domicilio y en ese contexto dice momento en el que llegaron a la casa dos sujetos a quienes conozco como el guatón Andrés y el lucho Pato ambos con pistolas en sus manos quienes sin mediar provocación alguna comenzaron a dispararnos esto concordante su sugería con lo que señala la testigo TPSS también en sede policial y que en lo particular dice lo siguiente también se ubica en el contexto de que salen con posterioridad don Juan Pinto y al testigo y víctima M.A.B. desde el domicilio donde se encontraban hacia Francisco de Zárate para encontrarlos en ese lugar porque habían ido a comprar drogas entonces cuando va llegando al lugar ella desde afuera del domicilio ella no entra quienes entran son Juan Pinto bien digo M.A.B. y E.A. perdón E.O.A.T. a quien ya me voy a referir esta testigo dice en lo pertinente dice lo siguiente seguimos a Juan y a M.A.B. hasta calle Francisco de Zárate lugar donde entraron a una casa donde se conoce que trafican drogas y luego de unos segundos mientras ya casi estaba en el frontis de esa casa se refiere a ella misma escuché que comenzaron a disparar al interior de la misma observando que el Lucho Pato y el Guatón Andrés portaban pistolas y que a la entrada de la casa el Guatón Andrés le disparó al M.A.B. en la pierna y luego le disparó a Juan en la cabeza posteriormente declara E.O.A.T. que en lo pertinente respecto a lo consultado por su señoría dice que también van después de Juan Pinto y de M.A.B. hasta el lugar donde se encontraban y en lo pertinente señala como no llegaban fui a buscar los momentos en los que observo que desde la casa donde estaba mi hermano y el Juan estaba el Guatón Andrés junto al Lucho Pato disparando hacia ellos con pistolas hiriendo a mi hermano en el muslo izquierdo y luego al Juan quien se encontraba de espalda le disparó en la cabeza para luego huir corriendo del lugar y en cuanto a las actas de reconocimiento su señoría en cuanto a quien señala M.A.B. dice logro reconocer en la fotografía número 7 el ser fotográfico C a Luis Patricio Núñez Blanco como el Lucho Pato quien portaba un arma de fuego amenazando y disparando en compañía del Guatón Andrés siendo este último quien disparó en mi contra y en contra de Juan lo mismo respecto de la testigo TPSS dice al reconocer a don Luis Núñez Blanco el Lucho Pato quien estaba en la casa de calle Francisco de Zárate portando un arma de fuego en compañía de Guatón Andrés siendo este último quien le disparó en la cabeza a Juan y a M.A.B. en la pierna y respecto del testigo E.O.A.T. señala reconocer a don Luis Patricio Núñez Blanco como el Lucho Pato quien estaba junto al Guatón Andrés ambos con arma de fuego disparando en contra de Juan y de M.A.B. eso en cuanto a lo solicitado por su señoría lo que le mencionaba también mi colega es que posteriormente el 21 de noviembre del 2018 estos testigos declaran en sede de la fiscalía básicamente para y solo por economía procesal los señalos ellos ratifican lo que habían señalado en sede policial y se añade lo señalado por la testigo y víctima E.O.A.T. quien da cuenta de que no lo había mencionado en su momento por temor por lo que había ocurrido recientemente que efectivamente quien es sindicado como Guatón Andrés que el co-imputado Andrés Vergara cuando don Luis Núñez ya sale del domicilio él al ir saliendo en dos oportunidades distintas trata de percutar el arma de fuego con la que estaba en el lugar no disparándose y huye luego de esta situación eso no lo había mencionado en sede policial según lo que ella menciona ahora justamente de eso quería continuar con las alegaciones porque me parece súper relevante hacernos cargo de algo la defensa ha mencionado que habría ganancias secundarias y que por lo tanto eventualmente estaríamos con unos testimonios interesados en el sitio del suceso más allá de que están constatadas las lesiones y por cierto la muerte de don Juan Pinto hay algo que no podemos dejar pasar que son los peritajes y los hallazgos en el sitio del suceso ¿de qué nos dan cuenta estos peritajes? nos dan cuenta de elementos de corroboración de los testimonios ¿cuáles son estos elementos de corroboración? primero se encuentran distintas vainillas correspondientes a dos tipos de armas de fuego diversas según lo que indican los peritajes hay vainillas .40 automáticas y vainillas 9x19 milímetros y además se encuentran distintos casquillos o partes de proyectiles de encabezados de proyectiles obviamente deformados por las estructuras con las que chocaban en consecuencia estamos hablando de una multiplicidad de disparos producidos con armas de fuego y con dos armas de fuego al menos distintas utilizadas en el sector lo que coincide obviamente con el hallazgo en el cadáver de don Juan Pinto en el sentido de que se encuentra efectivamente un proyectil que es concordante con la causa de muerte y que es concordante con que al interior de este domicilio desde donde él es encontrado se efectuaron distintos disparos por dos armas de fuego o sea nos da cuenta de la participación de al menos dos armas lo que podría llevarnos a concluir que podrían haber sido utilizadas por dos personas esto es concordante con lo que señalan los testigos que ingresan dos personas que son don Luis Núñez y don Andrés Vergara disparando con armas de fuego cada uno disparando al interior cosa distinta es afirmar que y esto lo dicen los testigos efectivamente quien le dispara en la cabeza a Juan Pinto en el contexto de todos estos disparos que se están realizando al interior del domicilio es Andrés Vergara y quien le dispara definitivamente en la pierna a M.A.B. es efectivamente también Andrés Vergara pero eso no quita que efectivamente los testigos dan cuenta de que don Luis Núñez si ingresó con armas de fuego y si disparó con el arma de fuego que portaba que es concordante con el hecho de que se hayan utilizado dos armas de fuego y se encuentren proyectiles y vainillas correspondientes a dos armas de fuego distintas esto es relevante porque da cuenta también un peritaje que se hizo mención de un peritaje químico y de microanálisis su señoría porque a pesar de que no se ha señalado en esta audiencia si quisiera llegar a pensar o insinuar que las víctimas de los testigos también habrían utilizado armas de fuego eso ya está descartado plenamente no solo por sus declaraciones y por eso me parece que son creíbles en lo que señala por el elemento de corroboración ya mencionado sino por lo que señalan estos peritajes químicos y de microanálisis que nos dicen que ninguna de las víctimas ni E.O.A.T. ni M.A.B. ni Juan Pinto tenían residuos producto de haber utilizado un arma de fuego eso les da credibilidad sin duda más allá de lo que ya señalé respecto de los peritaques y son elementos de corroboración de sus dichos dichos que además su señoría es importante tener en cuenta respecto de lo que ha señalado la defensa en cuanto a entendemos que no hay una ganancia secundaria en el sentido por lo menos en lo que se refiere a los inúes que es lo que se está discutiendo el día de hoy porque son sumamente claros en decir ambos ingresan disparando y al que vean dispararle a don Juan Pinto y a M.A.B. es Andrés Vergara pero eso no significa que don Luis Núñez no haya disparado y no haya utilizado armas de fuego al interior del domicilio y por eso es la imputación del artículo 15 número 1 respecto de esos hechos y 15 número 3 respecto de los otros porque como bien versa la formalización ambos concertados previamente ingresan y hay una participación directa e inmediata toma parte en la ejecución de los hechos don Luis Núñez eso está en las declaraciones que se han mencionado precedentemente en consecuencia no es efectivo que el único que dispara es don Andrés Vergara esta eventual calificación a cómplice la verdad que no puedo compartirla con los elementos de juicio de los que ya me he hecho referencia y que para no repetirlo su señoría evidentemente voy a mantenerme en la posición de la fiscalía en orden que sería al menos de los tres primeros hechos antes de su salida desde el domicilio un autor de acuerdo al artículo 15 número 1 en cuanto a participación directa y eventualmente un 15 número 3 para los efectos de el último de los hechos del homicidio frustrado al que la testigo y víctima EOAT hace referencia al momento de declarar en fiscalía y es importante también lo que señalan en fiscalía sucedería si me permite que me extienda un poco sobre un punto que no me consultó pero me parece relevante y en relación a lo que señala don Andrés Vergara quien tomemos en cuenta que eso sí es poco creíble se excluye el mismo incluso desde el lugar de los hechos y obviamente excluye a su amigo de toda la vida según lo que él menciona que es don Luis Núñez también del lugar de los hechos y de la participación que a él le correspondería pero estos testimonios lo que quería resaltar su señoría es que desde el primer momento estas personas han recibido amenazas hostigamientos y esto se ve refrendado además su señoría obviamente la fiscalía dentro de las labores que le corresponde en el contacto con las víctimas y en el contacto con los testigos se hizo una evaluación respecto de una de estas testigos si me disculpan su señoría no voy a ver las antecedentes porque primero que nada es conocido por todos que están con reserva de identidad por lo tanto me llama profundamente la atención que se hayan mencionado claramente sus nombres pero bueno ya fueron referidos por la defensa sin embargo quiero decir que una de ellas así como lo mencionó el 21 de noviembre del 2018 y una vez que se toma noticia de la aprehensión por parte de las autoridades bolivianas en Bolivia de don Luis Núñez empieza nuevamente a recibir amenazas y hostigamientos por parte de cercanos a don Luis Núñez este es un elemento que no podemos dejar de considerar porque aún así mantienen sus versiones no así lo que ocurre con don Andrés Vergara como ya mencioné y a propósito de lo que refería su señoría me parece que uno de los querellantes quisiera hacerme cargo solamente para complementar en cuanto al peligro de fuga su señoría me parece bastante evidente a pesar de que es públicamente conocido don Luis Núñez aprendido por la policía boliviana en ese lugar en una situación migratoria irregular y nuevos antecedentes con una cédula de identidad chilena y una licencia de conducir chilena falsificadas ¿por qué falsificadas? porque tienen un nombre totalmente distinto al de don Luis Núñez sin perjuicio de las pericias que ya se ordenaron y que claramente nos da cuenta no solo de un peligro de fuga sino que además podría haber nuevos delitos por los cuales pueda ser formalizado una vez que esas diligencias ya las tengamos realizadas y que están ordenadas obviamente en este momento señoría no quiero redundar más en antecedentes salvo que me sean requeridos por parte del tribunal pero solicito y sostengo la petición del Ministerio Público en orden a la prisión preventiva solo dos puntos primero el último hecho por el cual se formaliza respecto de la víctima EAT ¿el hecho habría sido denunciado por la víctima con posterioridad? efectivamente el hecho el hecho mismo no es mencionado por ella al momento de declarar ante la Policía de Investigaciones sino que el 21 de noviembre en dependencias de la Fiscalía ¿y habría ocurrido el mismo día? el mismo día ¿dentro del mismo domicilio? absolutamente y en el mismo contexto y luego las amenazas que usted señala que una de las testigos habría señalado a propósito de la detención del imputado ¿habría ocurrido entonces en estos últimos dos o tres días? sí ¿y eso fue debidamente informado al Ministerio? así es su señoría creyente en el mismo sentido del Ministerio Público para no alargar la discusión solamente hacer presente que de acuerdo a lo que señala la calidad de coautoría que tendría participación el imputado acá presente esta parte considera que de acuerdo con el medio de derecho que ha quedado claro en la formalización efectivamente cabe la responsabilidad respecto al artículo 15 número 1 y 15 número 3 respectivamente y no en calidad de convención creyente defensa en cuanto entonces a la solicitud que ha sido formulada por el Ministerio Público y los creyentes en esta causa en orden a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado Núñez Blanco primeramente en consideración a los antecedentes que han sido expuestos por el Ministerio Público en esta audiencia el tribunal estimará acreditados en esta etapa de la investigación al menos los supuestos del artículo 140 en sus letras A y B respecto de los delitos de homicidio simple consumado y en el cual se atribuye participación como autor respecto de la víctima Juan Pinto homicidio simple en grado de desarrollo frustrado en el cual se atribuye participación como autor respecto de la víctima de iniciales M.A.B como autor de fiscal corríjame si me equivoco acá pero entendí que eran lesiones leves es correcto señores que el defensor aludía a lesiones graves son lesiones leves según lo que yo apunté respecto de la víctima de iniciales E.A.T atribuyendo la participación como autor igualmente al imputado Núñez y por último el delito de homicidio simple frustrado respecto de la víctima de iniciales E.A.T atribuyéndole participación al imputado en este caso igualmente como autor del artículo 15 número 3 del código penal eso en consideración a los antecedentes expuestos puntualmente las declaraciones prestadas por los testigos los reconocimientos fotográficos de los cuales se da cuenta que habrían sido efectuados por víctimas y testigos inmueblemente de iniciales M.A.B. E.A.T y T.P.S T.P.S. respecto a las alegaciones que ha formulado la defensa en orden a cuestionar la participación del imputado en particularmente el último hecho que se imputa lo concreto es que no resulta posible siquiera dudar de los antecedentes con que se cuenta en este momento para acreditar participación por cuanto el Ministerio Público ha señalado y resulta bastante claro de las declaraciones que han sido ya por lo demás referidas en esta audiencia que los testigos son contestes primero en sindicar la circunstancia de haberse encontrado el imputado dentro del inmueble la circunstancia luego de haberlo visto portando un arma y por último la circunstancia de haber escuchado y haber visto según señalan otros testigos que ambos imputados disparaban respecto de las personas que se encontraban en ese lugar evidentemente la circunstancia de que solo uno de los disparos haya impactado a una de las víctimas y le haya ocasionado la muerte es una cuestión nada más circunstancial y en principio nada dice sobre la participación que se le puede atribuir con estos antecedentes como autor del artículo 15 número 1 lógicamente respecto de dos personas disparando no podría esperarse que solamente en el momento en que ambas pudieran disparar ambas impactaran podrían ambas tener participación como autor muy contrariamente a ello parece que ambos estaban en disposición y en dominio del hecho que se atribuye luego hay además antecedentes en orden a que los propios testigos señalan que se habría tratado de una reunión en la cual se pretendía arreglar ciertos problemas y por tanto el acuerdo había sido que concurrieran sin armas cuestión que entonces resulta creíble con las propias declaraciones no sólo de las víctimas que dan cuenta que los dos imputados eran los únicos que portaban armas sino que también con los análisis del sitio del suceso que dan cuenta de los hallazgos de dos tipos de vainillas distintas por tanto coincidentes con la circunstancia de haber sido únicamente dos personas quienes portaban armas y luego al hecho de que efectuados los peritajes de rigor a víctimas y testigos no contaban con residuos en sus manos lo cual confirma entonces nuevamente la versión de que se trataba de una reunión sin armas y de que los únicos que pudieron haber concurrido con armas son quienes los testigos refieren que lo hicieron en particular el imputado Luis Núñez Blanco la cuestión que plantea luego la defensa sobre el último hecho alude a una participación distinta que por lo más ha sido atribuida en esos términos por el Ministerio Público del artículo 15 número 3 en cualquier caso la participación que se pudiera atribuir aun cuando en este caso no parece siquiera dudosa será en todo caso una circunstancia que corresponderá evaluar una vez efectuada la investigación y por tanto realizado el juicio oral respectivo en esta etapa al menos como ya se ha dicho y por los fundamentos argumentados los supuestos del artículo A y B parecen suficientemente acreditados luego respecto a la necesidad de cautela primeramente la Fiscalía ha aludido al peligro para la seguridad de la sociedad en consideración primeramente al tipo de delito de que se trata se ha formalizado el día de hoy por tres delitos de homicidio con independencia de que solo uno de ellos es consumado se trata del delito ciertamente que afecta de mayor manera el ordenamiento penal y por tanto lógicamente considerando las penas que solo incluso respecto del delito de homicidio simple le pudiera ser impuesta al imputado el homicidio simple consumado le pudiera ser impuesto al imputado evidentemente se trata de penas que en cualquier caso deberán ser cumplidas de forma efectiva a ello además debe sumarse el tipo de delito de que se trata las circunstancias particulares de comisión de las cuales por lo más hay constancia de las declaraciones de las víctimas y testigos víctima en uno de los casos incluso sobreviviente luego a la gravedad como ya se ha dicho de las penas a imponer y a la circunstancia en este caso de que el imputado cuenta con condenas anteriores en su extracto de filiación por tanto incluso sin hacer mayor alusión a ello lo concreto es que sería lo menos dificultoso considerando la cantidad de delitos imputados el día de hoy que pudiera exceder a penas sustitutivas para el cumplimiento de la misma en libertad luego se ha referido el peligro para la seguridad de la víctima cuestión que de igual forma resulta bastante evidente dos de las víctimas al menos señalan que fueron presionadas durante el curso de la investigación para modificar sus declaraciones y no solo ellos sino que además denunciaron haber sido víctimas de diversas amenazas que los afectaban no solo a ellos sino que también a sus familias cuestión que se agrava considerando los antecedentes señalados por el fiscal en orden a que una de ellas al menos habría sido incluso amenazada en los dos o tres días anteriores a la audiencia del día de hoy es decir amenazas que no solamente pudieron haber sido ocasionadas en virtud de una circunstancia o un hecho que recién había ocurrido sino que además se mantuvieron en el tiempo y que por tanto evidentemente dan mayor veracidad todavía a la peligrosidad que la libertad del imputado puede constituir para las víctimas en este caso insisto una de ellas sobrevivientes respecto de un delito de homicidio por el cual ha sido formalizado el imputado por último el peligro de fuga a que se ha hecho alusión por parte del Ministerio Público es evidente se trata en este caso de una orden de detención despachada por el tribunal el año 2018 que únicamente ha podido ser materializada el día de hoy y que por lo demás se ha ejecutado en Bolivia a ello se suma la circunstancia aludida por el Ministerio Público en el sentido de que fue detenido portando una cédula de identidad y una licencia de conducir falsa lo cual malamente podría dar cuenta de como ha legado su defensa la circunstancia de que en el supuesto de conceder cautelares del artículo 155 pudiera variar su domicilio a este país y por tanto pudiera mantenerse ligado a las actuaciones del procedimiento muy por el contrario parece que lo que el imputado pretendía era precisamente evadir como por lo demás ocurrió evadió la acción de la justicia hasta la ejecución de la orden el día miércoles pasado en razón de ello entonces y estimando que en efecto la libertad del imputado constituye en este caso un peligro para la seguridad de la sociedad por lo ya referido número de ilícitos imputados tipo de delitos gravedad de la pena circunstancias de comisión eventual forma de cumplimiento de la pena imponer por constituir un peligro para la seguridad de la víctima por los antecedentes ya referidos igualmente y por estimar que su libertad además constituye un peligro de fuga es que el tribunal dará lugar a lo solicitado por el ministerio público ordenando la prisión preventiva de Luis Patricio Núñez Blanco al centro de detención preventiva Santiago 1 defensa plazo para el cierre no sería plazo vigente en esta causa respecto al imputado solicito que sea plazo común hay 120 días que se dieron desde el 30 de enero plazo común entonces respecto al imputado igualmente alguna otra petición además de la copia ninguna señora copia entonces y ponemos termino a la audiencia de todas maneras yo mañana voy a chocar de chavos chao buenos días listo y viene aquí ya lo dice Raúl soy de eso de la presentación y viene aquí la vez que la subimos y la